Muy buenos días y gracias por su asistencia, regidoras. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 11 horas con 12 minutos del día 7 de noviembre del 2023, en la sala de sesiones de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que proceda a tomar la lista de asistencia. Con la indica, regidora presidenta. Regidora Karen Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. En su representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Le informo, regidora, que se encuentran tres de las cuatro convocadas, y a la vez, y hace mismo informarle que llegó la justificación de inasistencia de la regidora Guadalupe Villaseñor. Por tal motivo, someto a su consideración la justificación de inasistencia de la regidora Lupita Villaseñor, quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara cuervo legal y formalmente abierta a la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte. Pasando al siguiente punto, instruyo al secretario para que dé lectura al mismo. Como lo indica Regidora, el orden del día es Número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de octubre y de la sesión extraordinaria del 19 de octubre. Y en su caso, la misión de la lectura de las mismas. 4. Informe de correspondencia y turno recibido. 5. Asuntos varios. Y como último punto, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y claustro de la medida. 6. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. 6. Informe que ha sido aprobada por una ornumidad. 7. Continúa, secretario. 7. Con el día de la regidora, Presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, la misión y aprobación de las actas de las sesiones, tanto la ordinaria del 10 de octubre como la extraordinaria del 19 de octubre. 7. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 10 de octubre y de la sesión extraordinaria del 19 de octubre del año 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y, de ser así, sirven de manifestarlo levantando su mano. 7. Ha sido trabajo por una ornumidad. 8. Continúa, secretario. 9. Como lo indica, el siguiente punto del orden del día es su informe de correspondencia y turno recibido. Compañera regidora, recibimos copia certificada del acuerdo número 845 de la sesión ordinaria del ayuntamiento del pasado 28 de septiembre, donde se aprobó la entrega de un reconocimiento al mérito de la charrería al señor Vicente Medina por su labor como promotora del deporte nacional por excelencia en el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, siendo única ocasión, así como se institucionalice en lo subsecuente y en la sesión ordinaria del ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre de cada año en concordancia a ser el mes de la celebración del Día del Charro. Se destina un punto en el orden del día para que sea entregado el reconocimiento Roberto Chávez Garay a la persona seleccionada y destacada en el ámbito de la charrería y el cuarto punto del acuerdo. Menciona, se faculta a la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte para que de manera subsecuente coordine los trabajos para la selección de la escaramuza o charro a reconocer y se le considere como parte a la regidora proponente de la iniciativa con derecho a voz de los trabajos, regidora Laura Liliana Olea Frías. Y ya les hicieron llegar las copias simples de dicho acuerdo. Y pues bueno, en esta primera entrega del reconocimiento, la regidora Laura Liliana pues ya nos pide entregarle a una persona en específico este reconocimiento y ya no tendríamos que dictaminar porque lo único que se solicita es que subsecuentemente la comisión a quien le toque encabezar los trabajos no deje de hacerlo año con año. Entonces, ahora sí que prácticamente está como cubierto. Como le indica el regidor, el siguiente punto del orden del día es asuntos varios. Les pregunto si alguna tiene algún asunto barrio de tratar. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de la medida. Para dar cumplimiento al punto establecido en el orden del día de no tener inconvenientes se deja cita abierta para la próxima sesión no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deportes siendo las 11 horas con 16 minutos del 7 de noviembre de 2023. Buen día y muchas gracias. 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 Gracias.